por dos posibles intentos de secuestro. Saludamos a nuestro corresponsal, Oscar Campi. Oscar, bienvenido. Hola, Sergio. ¿Cómo te va? El placer de saludarlos a esta hora del mediodía. Como bien marcaban ustedes, la preocupación está instalada en el departamento de Rivadavia, más precisamente en el distrito La Reducción, donde anoche, pasada la hora 22, 22.30, en ese tramo horario, dos chicas de 15 y 16 años estuvieron muy cerca de ser secuestradas por dos hombres que circulaban en una camioneta de cabina simple, vidrios polarizados, que circulaban por calle Centenario. Las chicas habían salido de practicar hockey en el club independiente. Se iban ya a su domicilio, muy cerca del lugar, y fueron interceptadas por esta camioneta que venía. En sentido contrario, detuvieron la marcha, se abrió la puerta del acompañante e intentó forcejear y subirlas de prepo a las chicas a la camioneta. Por suerte, pudieron escapar, salieron corriendo como pudieron y llegaron a sus domicilios, le contaron a sus padres y radicaron la denuncia. De estos dos que intentaron secuestrar a las pequeñas, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí, en la comisaría, una vez que se estableció la denuncia, tomó nota de asistencia a la víctima para comenzar a llevar adelante el tema. Cuando dialogábamos con el presidente de la institución independiente de reducción, nos decía que es un tema que nos preocupa porque es una zona tranquila, nunca se ha hablado de vandalismo. Y hay menores en el medio, hay menores. Y claro, hay menores que son chicas que van a practicar un deporte para tener una actividad, para no andar por la calle, sino para estar contenidas, y cuando salen, lamentablemente, pasan este tipo de cosas que, por suerte, no pasó mayores. ¿Detenidos hasta el momento en las cámaras de seguridad? ¿Qué muestran? Hasta el momento no hay detenidos. Estamos siguiendo de cerca la investigación con la gente de la policía y también con los allegados a asistencia a la víctima para tener mayores novedades al respecto. Pero la preocupación está instalada en el lugar y sin duda es que ahora los vecinos de reducción comenzarán a estar más atentos y alertas a que no se vaya a producir un caso como este nuevamente.